Bueno, 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 ya está Milo aquí, vamos a entrar en el mundo 15, episodio 2, así que vamos allá a ver qué nos depara, vamos a ver qué pasa. ¿Estáis haciéndolo algo otra vez? El comandante Volt nos dijo que estuviéramos preparados para salir. Pues nada, es igual, no tenemos que hacer caso al comandante Volt, ni siquiera formar parte del primer cuerpo, ni siquiera forma parte del primer cuerpo. ¿Habéis oído algo? Pues algo ha sonado. Seguro que lo que está haciendo es llover misiles sobre el mundo demoníaco. Toma. Toma. La que creo que me he confundido con otra, la de arriba, la verdad, no sé. Entonces estamos en el interior de la nave invasora. ¿Dónde esconden los inversores? Seguro que han flipado con mi oscuridad y se han escondido. Hemos llegado a la zona frontal de la nave invasora. Es la zona que está al borde occidental, ¿vale? Esta es la ubicación actual, ¿vale? Vamos a hacer print pantalla. El objetivo del puente de mando. El camino que lleva el puente de mando cuenta con un sistema de seguridad automático y activado. Habrá que desactivarlo. Para llegar al objetivo tenemos que deshacerlos de algunos obstáculos. Demasiado por loteo. Vamos dando manporros y otra cosa. Llegaré allí antes que nadie. Sentados a disfrutar de la vista. Bye, Paimon. Espera. Toma. La destrucción es el premio para quienes se precipitan y confían ciegamente en la fuerza de sí mismos. ¿Qué tal si yo también me pongo en marcha? ¡Aperta! Tendríamos que haberme informado. Ahora tengo más opción de hacerme acto de presencia. Vale, vamos allá. No pasa nada si las dejas actuar así. Para empezar ni siquiera pensaba tenerlas controladas. No tenéis. Puede que no parezcan, pero son bastante habilidosas. Os guiaré para que podáis llegar al objetivo. Detecto varias señales vitales delante de nosotros. Son unas 10 energías invasoras. ¿Esta que lleva el visor como Goku o qué? Son soltados normales, probabilidad del victorio de 99,97%. Vale. Permanecemos. Hay un 72 problema y dice que no lleguemos al objetivo por las variables internas. Rastar el sistema de seguridad de la nave. Vale. Controlar el interior. Toma, llévate esto. Comunicador inalámbrico. Vale. Pues guay. Comunicador inalámbrico. Podríamos tal. Los daré apoyo por radio si pasa algo. Así que podréis dejar en los nervios. Vale. No pasa nada si trabajamos en equipo. Vale. Pues al lío. Zona frontal. Vale. Por aquí podemos ir. Anda, mira. Qué regalito nos acaban de dar. Así nada más empezar. Hay cinco, ¿eh? Aquí abajo. No parece que haya nada. Vale. No parece que haya nada. Vamos a meternos por aquí. Cogemos estas dos moneditas. Pero aquí todavía no podemos. Mira. Vamos a poner esto por aquí. Son dorados. ¿Tiene algo que ver? Mira. Fácil y sencillo. No tengo ni que mover nada. Me meto por aquí. Vencemos a estos. Vamos a matar al de las pistolitas estas. Quizá no tengo el mejor arma que digamos. Vamos por aquí. Es muy pasillero lo que veo en esto. He detectado más adelante. Y con cautela. Muy de la vieja usanza, ¿eh? Discusión detectada. Por ahí no podemos pasar. Vamos agachaditos, parece. Coge ahí. ¿Abajo? Vamos para abajo. Vale. Se me va a la olla. Uy, uy, uy. ¿Y por dónde voy? Ah, por aquí arriba. Uf, no la había visto bien. Aquí me la he jugado un poquito. Tengo que coger esa monedita. Uf, la primera todo, ¿eh? Moneditas, mena. Vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. A ver, tenemos que... Ah, tendremos que encenderlo. Vamos a coger las moneditas. Vale, fácil y sencilla. Acercar los estos a los imanes. A ver. Ah, no tengo que conectar el otro. Vale, estupendo. Siempre, en este juego siempre hay que romper todo. Hay que recordar romper todo porque... Ahí va. Me meto en lucha. Vale, 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 vale. Vale, vamos por aquí. Ah, le puedo golpear. Vale. Aquí estoy bien. ¿Puedo? No puedo esto ahora mismo. ¿Qué pasa? Vale, se va ¡Ay, qué burro! Entiendo que va aquí Vale, fácil y sencillo conseguir eso A ver Con este hay que jugar Bueno, vamos a tirar esto un momento Vamos a conseguir esto ya que estamos A ver, esto no creo que sea para ahí Vamos a tirar esto Vamos a coger el orbe Antes de que sea demasiado tarde Aquí está el otro Ahí va ¿Hello? ¿Hello? Nos lo llevamos por aquí No sé para qué Pero me lo voy a traer por aquí No Fuck my life Fuck the police ¿Vale? ¿Vale? Vale, esto Lo hemos abierto Supongo que no será la manera más eficaz Pero lo hemos logrado Hmm Vamos a matar a este Y... Y a ver Buf Vale Parece fácil ¿Qué ha hecho ahí? Ah No me falta abrir eso De alguna otra manera Ah Se baja la barrera Vale No Vale Tengo que traerlo Ahora falta esta Vale Perfecto Vamos a tirar esto ¿Y esto qué mueve? Vale 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 Vamos para atrás Porque me estoy rayando con esto Si hemos bajado esto Y esto Vale No vamos a meternos aún por ahí Esto igual lo necesitamos La ranita esta Vale Ah Sí, sí Es que era muy raro Estamos todos con imanes Aquí la he liado Tirando eso Nos vamos a meter aquí Por curiosidad Uff Una radio apagada Tendré que encender algo No voy a meterme aún todavía aquí Vamos a terminar de investigar aquella parte Y ya me vengo por aquí Vale Creo que va a ser lo mejor Vale Tengo que traer Claro Pero dime que solo se resete a uno Ja Perfecto Uno por aquí Y el otro por aquí No sé si se hace así Pero Y lo logro de esa manera A mí me sirve Tómalo Vale 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 Es así Y puede meter esto A ver Luego me estoy haciendo una pajilla mental La he liado La he liado muy parda ¿No? Buah ¿Le ha acabado el liar? No me lo puedo creer ¿Y ahora cómo voy? Buah Menos mal que puedo pulsar estos botones No sé si es así Ven te digo Si hago esto así Muy fácil Aquí tiene que haber algo más ¿No? Porque Si con esto es suficiente A ver Vamos a cortar eso Porque Si corto esto Supongo que Moviendo ese Habrá algo más No hay nada Muy raro Muy raro esto No sé No sé Esto es muy raro Me ha parecido Vale Vamos por aquí Llego aquí A donde tenía que llegar Pero vamos a ir Para atrás Detallan las filas de escombros Por delante De vosotros Vale Creo que no podéis Destruirlos Con ataques normales La probabilidad De que no podáis Atravesarlas Con vuestras fuerzas Son Del 99% Pues vale ¿Y qué hacemos entonces? Os pasaré 53 metros De atravesar Las pilas de escombros Que he seleccionado Vale Hay tantos Pues fíjate tú Inteligencia artificial De poco nivel Vale Mecanismo de escape Que si se aproxima Alguien Desconocida Os acompañas A capturar La bomba De plasma Podréis utilizar Una bomba Para deshaceros De los escombros Que bloquean Vale Podéis ver Con las escales Vale Vale Ya está Cuéntanos Esos otros Métodos El segundo La plataforma Inteligencia Que va a aparecer Vale Con tu propio cuerpo La destrucción La destrucción Corpo real prevista Figura Guardiana Desde el 72 Entendible Venga Tercer plan Es quitar Las escombros A mano Pelada Seis días Seis días Vale 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 Grusel Ya cállate un poco Encontrado la ubicación De la bomba De plasma Vale Os envío los datos Sobre la ubicación Vale Perfecto Pon aquí Vale Tendremos que quemar esto No puedo sacarla de aquí No Una pulsada Una pulsada Yo no entiendo Por qué las bombas Son diferentes Ahora Tenemos que hacer Por aquí Toma Bombaza Vale Perfecto No fue tan Difícil No me he fijado En cuántas monedas Me faltan Lo habéis logrado Ahora podéis destruir La pila de escombros Vale Vale Pero aún no quiero ir ahí Vale 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 Me faltan cuatro monedas Un orbe Y un tesoro Vale Pues vamos al otro sitio A ver cómo Cómo Lo logramos Bien Esto Aquí arriba Nada ¿No? Nada Vamos al otro lado Esto que le ha liado parda Y Tu 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 Era aquí Vale No No era aquí Era más atrás Era aquí Pues No No es un pasillo Y este Ni le hablé Me rompió eso Y ni le hablo Así que Dejémonos de leches Vale Vale Un segundo Ahí me he olvidado De ver algo Vale Vámonos aquí Vámonos aquí Vámonos aquí Vámonos aquí Vámonos aquí Vámonos aquí Coger esto Uh Mira que bien A ver Ahora Cogemos esto Y vamos por aquí No Mal Mal Tiene pinta De que todo mal A ver Si subo por aquí ¿A dónde me lleva? O si en algún momento Vamos a coger primero Las moneditas Ahora me choco con esto Y venimos para aquí La música de la Zumbadilla esa Es como si me purificara En la mente Vale Vamos a tirarla Vale Entonces Nada Me dejo ir por aquí Y me tiro para acá Me faltan monedas Ya puedes ir por aquí Vale El orbe El tesoro Me falta Pero me faltan monedas Mira Aquí están Las moneditas Que me faltan Yo creo que el otro Debe estar por aquí Algo también De eso No tío Aquí abajo ¿Dónde están las dos monedas Que me faltan? Cuando me tiré por aquí ¿Me faltó algo? ¿Me faltó algo? ¿Y me faltaron alguna? No tío Ya están Oe Pues nada Voy a ir al Príncipe de todo Aquí no es Y tampoco Aquí no son Aquí nada Aquí lo hice Perfecto Cogí todo Yo creo No puedo romper nada Esto ya no lo puedo mover Así que no creo que sea Aquí no creo Aquí aún seguimos Aquí no es Aquí abajo tampoco Tampoco Me lo tendré que llevar Para abajo A ver si es abriendo Esa puerta Tío No tío ¿Y dónde me he dejado yo Dos moneditas? Porque aquí no es Ya he roto eso Ya he venido por ahí ¿Dónde me están Faltando las dos monedas? A ver A ver Y no ¿Y no? Teo Teo y me olvidaba de dos, ¿ok? ¿Quién o es? ¿Por si tiro esto aquí? Sí, tío, son estas. Joder, ya está. Vale. Pues he finit. Joder, ¿he tardado más? ¿Cuánto he tardado? 35 minutos por culpa de buscar estas dos monedillas. Esa bomba es clave. Chicos, esa bomba es clave. Vale, vale, vale. Pues nada, chicos, lo siento por tardar tanto. Lo dejamos por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No me falléis.